Qué fácil es para ti decirlo. Pero dime, ¿cuál es la forma civilizada de responderle a un grupo de borrachos asquerosos que te están golpeando, violando, una y otra y otra y otra vez? Durante toda una noche. ¿Acaso les debo dar las gracias por haberme dejado viva? Nunca vas a cambiar, Bárbara. ¿Y por qué no cambias tú? ¿Por qué ese afán de cambiar a los demás? De transformarlo todo en lo que tú crees que es mejor. ¿Quién te crees que eres? Dios, aquí se vive de esta manera y esto no va a cambiar porque tú lo quieras. Y te digo más, si en vez de haberte largado a la capital te hubieras quedado aquí todos estos años, serías igual que yo o peor. Dios mío, tengo que salir de aquí. Estoy metido en tremendo lío. Me traje algo de comer, Florencio. Para lo que le va a pasar es mejor que tenga el estómago lleno. No tengo hambre. Está bien. ¿Qué me van a hacer? Por ahora nada. Estoy esperando que llegue mi dueña y me diga en qué palo quiere que lo colguemos. Es verdad. Es verdad. Yo crecí en la capital. Pero ¿y qué? Eso no cambia las cosas. La ciudad también está llena de maldades. No es el paisaje lo que envilece al hombre. La raza humana es la culpable de todo lo malo que ocurre en el mundo. Por eso fue que a mi madre le hizo una promesa que iba a ser un lusardo distinto. Palabras. Son puras palabras. Aterriza en el mundo real, santos lusardo. La vida no es como tú te la imaginas en los sueños de señorita de la capital. Pero tampoco es como tú la concibes, Bárbara. Llena de violencia o de maldad. No. Yo no sé ni para qué te digo esto si ni siquiera lo vas a entender. Este eres tú. Este eres tú y no vas a cambiar. Tengo que aceptarlo. Por eso hay un abismo entre nosotros y no hay nada que nos una, Bárbara. ¿Y esto? ¿Te parece poco? Hay deseo. Hay deseo. Me deseas y yo a ti. El deseo no es suficiente para que yo cambie lo que tengo que pensar. No. Así es que haz con tu vida lo que te dé la gana. Cásate con ese pelele si quieres. Pero a mí déjame en paz. No. No, no te puedes ir, santos. Claro que voy a hacer lo que me dé la gana. Me voy a casar y voy a estar feliz. A mí nadie me derrota, ¿oíste? Nadie. Santos. Santos. Sal, que no hay moros en la costa. ¿Estás segura que el imbécil de tu marido no está? A esta hora ya se ha ido a la jefatura. Vete, vete. Mañana vuelvo para darte lo tuyo, mami. Soy un córno, ¿eh? Tengo más cuernos que ese animal. Con el arme reír del pueblo. Estuvo muy sabroso, Federiquita. Sabías todo a chocolate. Bueno, tengo que ir. Nos vemos. ¿Y a ti qué te pasó, muchacha? Mira cómo estás. Eso me lo hizo la salvaje esa de la Marisela, pero me las va a pagar algún día. ¡Ay, Josefa! ¡Josefa! Y la sirvienta esa de Altamira, la tal Casilda, se dio cuenta que yo no estoy embarazada. ¡Me descubrió! Cuando a las embarazadas se les hinchan los pechos, los pezones se ponen oscuritos. Y es que están preparándose para la crianza. La mirada en las mujeres se pone bonita, como carnero recién despertado. Yo estaba segura que esa cara de marrana estaba mintiendo. Y que preñada, no tenía nada. Marisela, no le digas así a Federica. Yo estoy segura que Federica no está mintiendo. Casilda, yo te adoro, pero tu teoría no tiene ninguna base científica. Y los análisis de Federica salieron positivos. Bueno, pues, los análisis podrán estar muy positivos, pero esa muchacha está negativa. Y es más, señorita Cecilia, yo estoy más preñada que ella. La explicación de Casilda no será científica, pero yo le creo. ¿Por qué no le puedes creer tú, mariposa? Exactamente por lo que acabo de decir Antonio Sandoval. Porque hay una prueba irrefutable que dice que ella sí está esperando un hijo tuyo. Subámonos en ese bongo, Santos. Ahí va a ser hermosura de mujer. No, no, Néstor. La verdad es que esperemos mejor el siguiente. Yo prefiero no compartir con esa mujer nada. Ni mi espacio, ni el aire, ni nada. Y los rebullones estuvieron muy inquietos toda la noche, mi doña. No podían estar tranquilos. Por fin, Bárbara. Mi doña, tengo malas noticias. Un ladrón se metió en su cuarto, mi doña. O mejor dicho, usted misma lo metió. ¿Un ladrón? Sí. El quitadolores ese se quiso pasar de listo y empezó a rascar las paredes de su cuarto, mi doñita, para robarle su dinerito. ¿El quitadolores? Ese mismo. Para que vea que ese tramposo de marido que se estaba buscando, pues, es un ladrón. Pero no se preocupe, mi doña, que aquí Balbino Paiva está para protegerla y cuidarle sus intereses. Y más que nada, quererla bonito. ¿Sabe, mi doña? Yo sí puedo ser un buen marido. Me das asco. ¿Cómo se te ocurre? Eres un estúpido. Tráiganme ahora mismo al cantante. Sí, mi doña. Buenos días, Santos. Buenos días, Lorenzo. Qué bueno que te encuentro. Mira, quería presentarte a Néstor Veracasa, el ex periodista de San Fernando. El señor es mi primo Lorenzo Barquero y él te puede contar toda la historia de los negocios en el Arauca. Y, claro, toda la participación que ha tenido doña Bárbara en esa corruptela. Mucho gusto. Igualmente.